Lindo recibir amigos, en este caso no miento, no exagero. Nos vemos poco porque somos dos vagos y porque estamos muy ocupados y porque nos debemos comida desde hace mucho tiempo. Pero yo tengo la suerte de decir que Paulo Ricci, que es el Secretario de Desarrollo Culturales del Ministerio de Cultura y etc. de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda, Paulo? Muy bien. Yo siempre digo, para acordarte del nombre de cargo, pensá en Frondizi. Sí, sí. Desarrollo. Claro, es el desarrollismo cultural. Desarrollo cultural, Paulo Ricci. ¿Qué es? Lo charlamos fuera del aire. Es raro hablar de cultura del Estado en este país. Hoy en día casi que sería una posición contracultural hablar de cultura y hablar de hacer cultura, y te digo más, y hablar de invertir en cultura y tener proyectos culturales. Y te pasa mucho que te encontrás con gente que te dicen esto es un mal gasto, están mal gastando. La verdad que no, al contrario. Cada vez que tengo la oportunidad de contar, nosotros estamos haciendo con la ministra Susana Rueda, por iniciativa de ella, un recorrido por todos los departamentos provinciales que se llaman las postas territoriales. Estuvimos el martes en Rafaela y nos queda solamente el departamento obligado para completar. Empezamos en fin de enero y queremos completar, antes de que termine mayo, todos los 19 departamentos. Y cada vez que contamos, no solamente a la gente que está trabajando en cultura o a la gente que está en los gobiernos locales, la iniciativa del Ministerio de seguir sosteniendo los espacios, de reabrir los que estaban cerrados, de ampliar los alcances de las distintas convocatorias de programas de recursos humanos, programas de fomento, programas de estímulo, lo celebran, no te dicen, no, pero no, eso está mal, hagan otra cosa, usen la plata para comprar gasa para los hospitales, nada que ver, porque sabemos que eso genera cosas positivas y no solamente cosas positivas en el sentido de pasarla bien un rato, sino genera instancias, bueno, lo decimos hasta el hartazgo, pero instancias de convivencia, de encuentro, de distiende, acompaña otras políticas públicas que son necesarias y un poco más difíciles de llevar adelante porque son más duras, pero también si el Estado establece límites, pone mano firme con algunas cosas, pero a la vez te genera espacio, recupera espacios públicos, los abre, los abre con excelentes condiciones de habitabilidad y gratuitamente, bueno, la gente se siente alegre, nos pasó hace dos semanas con el concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial en el que invitamos a Virginia Tola y a un tenor uruguayo, las entradas se ajustaron en dos horas. Virginia estaba impresionada. Está bien, son gratis. No, no, pero Virginia está impresionada. Pero si no fuera, si no hubiese una... Yo no me gusta hablar de la necesidad de la cultura como si fuera esencial. Creo que lo es, pero no hay que decir que lo sea. Lo es porque todos necesitamos en algún momento un momento... Lo es porque después la convocatoria te lo demuestra. Sí, pero ahora... Sucede, sucede. Y evidentemente hay un interés, hay una avidez, no es solamente algo que va a dejar que vayan esos a los que le gusta escuchar. No, no, a mí me impresionó, creo que fue el fin de semana que reinauguraron la redonda, el tríptico, me impresionó precisamente de lo que vamos a hablar hoy, me impresionó lo que pasaba en la Casa de la Cultura, yo me acuerdo que venía por, ¿cómo se llama? Torrego, Güemes, venía por Güemes desde el norte y me paro en la esquina y me impresionó lo que pasaba en la Casa de la Cultura, que era que la habían copado gente que estaba acampando, tomando mate, comiendo torta, un patio público. Es una casa pública. Y había juegos y, viste, era un espacio de convivencia. Sí, bueno, esa fue un poco la idea, fue la indicación también del gobernador Maxi Bullaro y de la ministra Susana Rueda, primero recuperar todo lo que se había perdido y fue muy claro en eso, tanto el gobernador como Susana, bueno, hay que recuperar lo que supimos conseguir, parece el himno, pero lo que supimos conseguir hasta el 2019, que es, y yo esto siempre lo digo, ya es casi un latiguillo que tengo, pero sobre todo en Santa Fe, nosotros los santafesinos y las santafesinas, le debemos al Estado, a los Estados, a la universidad primero, la provincia después y la municipalidad más tarde, o en simultáneo, la recuperación de un montón de espacios para la cultura, gracias a que el Estado los recuperó, la Redonda, el Molino, el Marconetti, la Estación Belgrano, el Alero, bueno, el Alero se creó de cero, pero yo me refiero a espacios que estaban abandonados, cerrados para la ciudadanía, la Belgrano, la Casa de la Cultura, de que vamos a hablar ahora en un momento, y que encima la Casa de la Cultura fue uno de los últimos en recuperarse, me acuerdo cuando Miguel Lifchi me dice, necesito alguna idea para Santa Fe, y le digo, mirá, hay una casa que falta recuperar, no va a tener nunca la cantidad de público que pueda albergar la Redonda. Yo sé que te conté alguna vez que le dije a Miguel lo de la Casa de la Cultura, y que me dijo, ya me habló Paulo de eso. No, no me contaste, pero bueno, confirma entonces por lo menos que yo no estoy... Ya me habló Paulo de eso y dice, vamos a avanzar sobre eso, porque yo también le manifesté mi preocupación, me parecía que era un lugar demasiado emblemático para tenerlo, porque era el emblema del abandono además. Exactamente, de dos cosas, por un lado, que nosotros estamos tratando este fin de semana, porque vamos a celebrar los cinco años de la reapertura de la Casa de la Cultura el sábado, estamos tratando de poner en valor dos condiciones que tiene. Por un lado, que fue una casa cuya recuperación por parte del Estado Provincial, obviamente fue una inversión económica muy grande que hizo el gobierno anterior del gobernador Miguel Lifchi, y que ahora nosotros volvemos a abrir, como vos decías, para que esté habitada casi todo el tiempo que se pueda, con programación, con actividades, con juegos en los patios, con programación para las infancias. Pero también era recuperar cierto orgullo de nuestra ciudad, de tener un edificio como ese en esa esquina emblemática de Boulevard, de alto valor patrimonial, pero también de alto valor simbólico, y también mirar con ojos de justicia y reconocimiento... A todos los que intentaron salvarlas. Los artistas, porque fueron los artistas los que la habitaron en los 90 y en los 2000, el Flaco Rodríguez, Carlitos Méndez, Pedro Castillo, la gente del Living 33, Martín Mazuca y su otro, con pinche el negro, otro Martín que no recuerdo el apellido. También es el negro en Ibas, pero no es el negro en Ibas, los confundo siempre. El negro es más de mi generación, pero que aún cuando el Estado no se hacía cargo del edificio y no lo ponía en valor, lo habitaban con ideas, con propuestas, bueno, el negro Belser, Carlitos Méndez, haciendo... Bueno, Flaco Rodríguez lo mencionabas, ¿no? Sergio Abate, un montón de gente que llevó obras de teatro, hizo muestras... En la casa de Chape 2, Pelato. El Flaco Rodríguez era el director de la casa, junto con Carlitos Méndez, que era su mano derecha, y ellos con nada, porque realmente con Chaucha y Palito, pero con mucha generosidad, con mucha capacidad de gestión y con muy buenas ideas, hacían de ese espacio un espacio en donde siempre pasaban cosas. Uno ha ido a recitales de jazz, conferencias, presentaciones de libros, muestras de arte, happenings que hacían a fin de año, hacían como una gran fiesta a fin de año con disfraces y demás. Y también fiestas non-santas a las que supimos concurrir. En los sótanos, en algunos cumpleaños, en algunos cumpleaños coincidimos, hay alta figura de la política satapesina que también supieron concurrir, así que... Cuando no eran todavía funcionarios políticos. No lo van a dejar mentir. Y bueno, y hoy estamos festejando algo que también yo lo pongo en línea con esto que decíamos antes, cuando el Estado, pero primero la cultura o los artistas dicen, che, ojo, porque hay que reconocer que un Ricardo Calanchini alguna vez hizo una muestra impresionante en el Molino Marconetti y muchos años después el Estado Municipal dijo, che, este espacio hay que recuperarlo. Así se recuperó el Molino Franchino por mirada, digamos, de la Chiqui González o la Redonda. Espacios que cuando, por lo menos yo y vos también éramos jóvenes o adolescentes, eran tierra de nadie, porque era saltear un tapial para entrar a ver las ruinas de lo que había sido la central de cambios de la Redonda del ferrocarril en Santa Fe, pero era un espacio abandonado, baldío o tomado, y ahora fueron tomados esos espacios primero por la cultura y después por los estados que le devolvieron a la ciudad de Santa Fe, como a muchos otros espacios de la provincia, el orgullo de tener esos espacios funcionando. Lo comparto, va a ser un fin de semana a full de actividades, en la Casa de la Cultura, ya no en la Casa de los Gobernadores, que es otro disparate, esto de renombrar, de refundar todo el tiempo, loco, proteger, démosle identidad a las cosas y que queden como... Demosle continuidad al Estado. Demosle continuidad al Estado, que la gente no se confunda. Me tocó ser parte del proceso de recuperación de la Casa de 2018 y 2019, la reabrimos como Casa de la Cultura, por esto mismo que estamos diciendo, para honrar la historia de espacio cultural que tuvo durante casi 20 años. Bueno, después se decidió volver a... Un hombre que también está en el imaginario de la gente, se la conoce también como la Casa de los Gobernadores, porque ahí vivió el gobernador Lehmann, porque una familia de un gobernador Molina también construyó la casa, etcétera, etcétera. La Casa de la Cultura está bien, pero bueno, nosotros del Ministerio de Cultura vamos a siempre hacer fuerza para que se la reconozca, se la habite y se la disfrute como Casa de la Cultura. El viernes, sábado y domingo, a partir de las 17 horas, o 16 en el caso del fin de semana, abrirá sus puertas. La Casa está abriendo sus puertas todos los días, porque estamos laburando ahí como equipo de gestión del Ministerio de Cultura todos los días. Es una casa a la que se puede... Está viva, digamos. Está activa, está funcionando, pero sobre todo abre sus puertas con programación cultural, con programación para las infancias, va a haber también para comer y tomar algo rico, va a haber música en vivo, el Agordini, Tavo Angelini, Pedro Casís, distintas propuestas en distintos momentos, más temprano para los más chicos, un poco más tarde para los más grandes. Arranca mañana. Mañana viernes, porque también nos sumamos a las actividades y programaciones de la Noche de las Ideas, que es un evento que hace tres años Santa Fe ya se incorporó como sede permanente. La Noche de las Ideas mañana va a suceder en la Casa de la Cultura, en la Estación Belgrano y en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL. Esto es algo que se trabaja de manera colaborativa con la municipalidad y con la universidad, pero el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe sigue celebrando los cinco años de la Casa de la Cultura, sábado y domingo, con toda esta programación, obviamente con entrada libre y gratuita. Va a haber conversatorios sobre la historia de la casa, charlas, visitas guiadas, visitas guiadas actuadas o de alguna manera mediadas que van a ser muy divertidas de hacer, conciertos de piano, bueno, la muestra permanente que está en el subsuelo de la casa sobre la propia historia de la recuperación edilicia y siempre es, como yo digo, el propio edificio es una obra de arte arquitectónica que vale la pena ir a ver y conocer para quien no la conoce o la quiera visitar. Así es mirarlo, pasar por ahí, te quedás mirándolo. O sea, ir y sentarse mirando un vitro y decir, che, pensé que acá había gente que todos los días se levantaba y a la mañana veía esto. Yo creo que mi mujer me dijo, no puede ser, no estoy parando en el semáforo, me dijo, no puede ser lo linda que si esa casa estaba iluminada, estaba cayendo a la noche, el domingo a la noche. Digo, de verdad, es patrimonio, es patrimonio, es identidad, es la sensación en la que la cosa está funcionando y radia muchas cosas, las cosas cuidadas, abiertas. Es la misma, digamos, es la contracara de esa idea que yo te comentaba que alguna vez me tocó poder hablar cara a cara con un tipo como Miguel Lichy y decirle, mirá, que ese espacio esté abandonado es una especie de mancha negra para la ciudad. Pero digámoslo, era el puente caído, era el molino franchino lleno de ratas. Y eran metáforas o símbolos de el Estado dejando que las cosas se abandonen. Bueno, creo que ahora es otra la metáfora que hay que poner en valor. El Estado no solamente recuperando los espacios, sino abriéndolo para toda la ciudadanía. Por eso también la disputa de sentido, que no es solamente una disputa, digamos, nominal o lingüística de ponerle casa de la cultura y no de los gobernadores, porque es para todos, es para toda la ciudadanía ese espacio, es para el disfrute de muchos y no de unos pocos. Los gobernadores son uno cada cuatro años y la ciudadanía toda es la que debería poder entrar cada vez que quiera en esos espacios públicos que para eso se recuperan y para eso el Estado invierte en cultura. Pablo, yo te conozco hace muchos años y además me acuerdo que recuerdo el dilema que fue para vos volver a Santa Fe, vos tenías tu actividad privada y bastante exitosa en Buenos Aires y decidiste elegir el camino de volver a Santa Fe para hacerte cargo de un sector de la gestión pública y cultural. ¿Alguna responsabilidad tuviste? Sí, pero al margen de eso, digo, después pasaron los cuatro años de la municipalidad, estuviste también ahí en un momento muy difícil porque, digamos, empezó toda la crisis y ahora te toca gestionar en un momento aún más difícil porque hay todo un viento contracultural en el sentido más concreto del tema. De todas maneras, debe haber, creo que se lo pregunté a Susana, debe haber un momento en todo este tiempo, en estos meses, en los que hayas podido respirar, che, bueno, estamos de vuelta acá, hemos recuperado esto, me imagino que, no sé, que la apertura era redonda, ¿qué? ¿Cuál fue el momento? Muchos momentos y para mí todo este... O en otro lugar de la provincia, qué sé yo. Este recorrido que vos hacías, para mí, que un gobernador, yo siempre cuento, cuando me llamó Miguel Lifchi, estaba arriba de una escalera cambiando un foco yo, en un teatro que era el que administraba en el barrio Labasto de Buenos Aires, pero el desafío y el entusiasmo tiene que ver con que yo me siento absolutamente santafesino en mi ciudad, poder hacer algo para mi ciudad, poder hacer cosas para mi ciudad. El desafío más grande que me tocó en mi vida ser secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, incluso habiendo atravesado una pandemia, para mí es uno de los orgullos más grandes que tuve en mi vida, porque amo esta ciudad, amo su entramado cultural, sus espacios, haber tenido la oportunidad de recuperar espacios para la cultura como el anfiteatro o generarle nuevos espacios como el auditorio Izala Ramírez en la Estación Belgrano, llevar la Estación Belgrano hacia un... convertirlo en un pseudo centro cultural centro de convenciones centro de convenciones pero con mucha más programación cultural que de otra índole y ahora estar volviendo a recorrer espacios que ya tuve la suerte de habitar y de recorrer pero también con nuevos desafíos porque reabrir la casa de la cultura fue un desafío no porque haya estado cerrada pero estaba con otra mirada era un comedor era un comedor y con un grupo pero sí hay que decir que había dentro un grupo de gente de trabajadores de la cultura que siguieron haciendo cosas no había una persona muy importante que la cuidaba que la cuidaba y con muchas ganas de protegerla y por último bueno y estar con proyectos nuevos que también es muy importante estamos ampliando las convocatorias del fomento tratando de crear nuevas líneas de estímulo porque la cultura está atravesando a nivel nacional un momento muy complejo que no creo que vaya a mejorar a nivel nacional entonces nosotros tenemos la obligación de doblar la apuesta de la provincia de Santa Fe porque para la provincia de Santa Fe hace muchos años por suerte la cultura es política de Estado no es solamente un adorno o un decorado más de la gestión pública y vamos a estar dentro de menos de un mes o dos abriendo un espacio nuevo que es la casa de Josefa en la esquina de San Luis y Rioja y se va a abrir como un espacio cultural público con perspectiva de género para las artes visuales y para la va a cambiar el barrio eso va a cambiar la va a cambiar la zona que también del centro que había estado medio perdida medio había quedado fuera de eje y me parece que es una esquina patrimonial de la ciudad que va a volver a cobrar un esplendor que nunca debería haber perdido y bueno ahí de nuevo la mano del Estado diciendo che ojo esto hay que cuidarlo esto hay que volverlo a poner en valor esto hay que protegerlo para mí eso poder ser parte de eso no protagonista sino ser parte ser parte de los equipos que hacen eso es un orgullo enorme y si estar en un gobierno como el de Maxi Pujaro que realmente tiene la oreja muy abierta para las propuestas culturales y nos da la indicación constante de ir para adelante en eso a mí me recuerda mucho a la forma y a la manera que tenía Miguel Lifchi que era de pocas palabras pero muy asertiva en el sentido de avanzá dale para adelante o te pedía más me parece que nos pasa lo mismo con el gobernador que cada proyecto que le acercamos nos pide que lo hagamos pero con un alcance mayor con una profundidad más grande Pablo gracias por venir gracias a vos 9 y 11 estuvo Pablo Rich el secretario de desarrollo cultural del ministerio de cultura de tecnología bueno un montón de nombres que le ponen estas gestiones progresistas de desarrollo cultural ya venimos gracias a vos